Si quieres aprender este solo y aprender a improvisar, quédate hasta el final de este video porque te voy a enseñar un tip muy pro para improvisar con este solo en un solo video. Así que comenta emoji de guitarra y veámonos y aprendamos juntos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Ezecian Mora y bienvenidos a este nuevo video. Sí, como lo vieron en el título, vamos a aprender a improvisar y vamos a sacar este solo de Roberto Prado que es sobrenatural. Es un solo muy bueno, la verdad. Había sacado el video hace mucho. Si quieren ver el video solamente del solo, pueden darle clic aquí o al final del video. Vamos a aprendernos este solo. Básicamente para este solo estoy usando mi guitarra Sur Classic S. Estoy usando mis pedales, mi Big Sky, mi Timeline y estoy combinando estos dos Overdrives que es el Vimuran de J-Ray y el Moonshine de JHS. Así es que vamos a hacerlo con este solo. Así que vamos a aprender este solo. Estamos en Sol Mayor y vamos con este video. Y antes de empezar el video, no olviden suscribirse a este canal y obviamente síganme en mi Instagram porque ahí sube bastante contenido que les puede servir. Así que ahora sí, vamos con el video. Para este solo estoy usando Delay, un poquito de Delay a tiempo, River, muy poquito también y dos Overdrives stackeados que es el J-Ray y el Moonshine. Y esto suena así. Así suena el solo. Vamos a practicarlo por partes. ¿Listo? Vamos con la primera parte y es esta. Lo repito. La primera parte, si se dan cuenta, es muteado. Y hacemos cuerda número 3 y cuerda número 2. Cuerda 3, 7, cuerda 2, 8, 10 y en la 12 bending. Luego otra vez. Cuerda 1, traste 12. Y cuerda número 2, traste 8. Vamos con la segunda parte. La segunda parte dice... Aquí hacemos otro muteado que es este. ¿Cierto? Entonces cuerda número 3, traste 7. Cuerda número 2, traste 8. Entonces sería... Luego cuerda número 2. Traste 10, 12, 10. Traste 8. Cuerda número 2, traste 8. Dos veces, 3. Y luego repetimos. Luego cuerda número 2, traste 7. Cuerda número 3, traste 9 y 7. Tercera parte. La tercera parte hacemos letra de mi menor. ¿Qué es esto? Cuerda 1, traste 12. Traste 14. Y luego aquí hacemos un bending de medio tono al sol. Luego nos devolvemos. A la cuerda 1, traste 12. Y luego vamos al traste 19. Que es un sí. Y nos devolvemos a la cuerda 1, traste 12. Y vamos con la última parte que es... Entonces aquí lo que hacemos es... Cuerda número 2. Hacemos una cejilla en la cuerda... En la cuerda 1 y 2, traste 12. Luego cuerda 1, traste 14, 15. Y nos devolvemos a la cuerda 1, traste 10. Entonces sería... Luego acá hacemos lo mismo. Pero hacemos esto. Cuerda 1, traste 10, 12, 14. Y cuerda número 2, traste 10. Luego hacemos... Luego hacemos... 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 Luego hacemos... Entonces esto es con puro pull-off. Que sería... Hacemos... Cuerda número 1, del 12 al 10. Y cuerda número 2, traste 10. Luego 14. 15. Y luego un slide del 15 al 17. Y nos devolvemos. Así es todo el solo. Ahora si ustedes se dan cuenta... Todas estas notas que oprimimos... Estamos en sol mayor. Entonces todo esto... Nos ayuda un montón para poder improvisar. ¿Cómo vamos a improvisar? Vamos a usar todas estas notas. Por el momento vamos a usar un pad... Que está en sol. Y con este pad... Vamos a empezar a hacer el solo... Original, lento... Suenaría así. Después de ya... Hacerlo... Normal... Van a empezar... A usar todas las notas... O sea... Yo les recomiendo que lo hagan mucho... Para que se lo aprendan... Y después... Empiezan... A improvisar... Y hacer... Le cambian... Prácticamente todo el ritmo... No hacen esto... Si no lo hacen más lento... Algunas partes más lentas... O más rápidas... Más lleno... Más lleno... ¡Gracias! Honestamente les recomiendo eso O en YouTube colocan Backing Track Worship en Sol Mayor Y les aparece este, aparecen varios Se los voy a dejar acá abajo en la descripción Y empiezan a improvisar encima Entonces ¡Gracias! Música Si se dan cuenta, empiezan A fluir prácticamente A improvisar con las mismas Notas del solo Entonces ustedes primero hacen el solo original Luego le empiezan a cambiar el ritmo Ya como se lo aprenden donde van Empiezan a crear cosas Tengo muchos solos Donde enseño lo mismo Para poder aprender a improvisar junto con Eso solos Entonces Chequenlos Al final de este video les voy a dejar Todo Para que lo puedan Estudiar Y Comenten emoji de guitarra si les sirvió Gracias amigos por ver este video No olviden suscribirse a este canal Síganme en mis redes Y obviamente Comenten emoji de guitarra Abajo en los comentarios Nos vemos en un próximo video Y recuerden Que en todos estos trastes Hay mucho que aprender Bye Subtitulado por Jnkoil 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 Subtitulado por Jnkoil